Hola, mi nombre es Yaru y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a estar haciendo la cuarta parte de shippeando números. Para esta parte, como pudieron ver en el título, voy a shippear al número 0 y al número 4. Este ship fue dado por Gabriel Flores, que me dejó un comentario en uno de los vídeos de saga de ship de números y me gustó mucho, así que lo tomé. El comentario dice 0 con 4. 0 es un número deprimido ya que siempre tiene que ver morir a sus seres queridos. Tiene una maldición que le permite vivir hasta el fin de los tiempos con el paso del tiempo. 0 prometió no enamorarse de nadie, ya que no quería ver morir a más gente. Él trata siempre de enseñar una sonrisa aunque esta es falsa. 4 logró entrar en su vida y aunque a principio 0 se lo tomó mal, después desconectaron. Y también le añade que podrían conocerse en la universidad o algo así, siendo compañeros de cuarto. Con esto también quedó traer a colación el comentario de Rini, que también lo dejó en otro de estos vídeos, más específicamente en la saga de ship de letras, en el que decía que le gustaría una dinámica tipo roommate. Así que estos dos personajes, que son 0 y 4, se conocieron en la universidad y son compañeros de cuarto. Combinando ambos comentarios, el de Rini y el de Gabriel. Sin embargo, Gabriel nos pedía que 0 tuviese algún tipo de maldición y que lo hiciese inmortal. Pero como hice en el primer vídeo de Shipeando Números, 7 no lo hice un mago como tal porque no quería que fuesen seres como sobrenaturales y algo así. Así que esa parte de 0 la voy a quitar. Pero voy a conservar el hecho de que no es una persona que suela relacionarse con gente, ya bien porque lo han abandonado en el pasado o ha tenido acoso escolar o no haya tenido una buena infancia. En realidad no pensé muy bien por qué, pero no es una persona que le guste relacionarse con otros. En cambio, 4 sí. 4 es un personaje muy amable, que le gusta conocer gente y cuando conoce a 0, que van juntos a la universidad, se convierten en compañeros de cuarto y no puede evitar intentar llevarse bien con él. Esas buenas intenciones rápidamente se convertirían en sentimientos. Yo creo definitivamente que 4 caería antes por 0 y 0 eventualmente también caería por 4, pero primeramente sería 4 el que se enamore. Las palabras que representan a 0 según el cartelito que me estuve haciendo para definir las personalidades de los números dice lo siguiente. El 0 representa potencial infinito, unidad, perfección y espacio. Y el 4 representa protector, proveedor, orden, estabilidad, seguridad y responsabilidad. Con esto pensé que 0 podría ser una persona muy organizada, que le gusta mucho seguir las reglas, también es muy inteligente por esto de potencial infinito. Yo me lo imagino más como académico, porque recordemos que él no puede relacionarse bien con las personas. Mientras que 4 es una persona que le gusta mucho cuidar del resto, saber que los otros están bien, también le gusta el orden, es muy perfeccionista, eso le ayudaría a su relación ya que están en el mismo cuarto. Es muy responsable tanto en responsabilidades comunes como en responsabilidades afectivas y yo siento que tendría un aura medio paternal. Para sus diseños el primero que tuve en mente fue 0. Yo quería que fuese un chico de teza oscura y que tuviese colores oscuros. Primero pensé en negro y después pensé en azul oscuro para que no sea negro. Iba a ser un chico bajito con el pelo en la cara, el típico estereotipo de chico retraído. Pero después dije, che, ¿y si lo hago un poco más gordo para tener un cuerpo diferente? Podría ser. Y cuando lo estaba dibujando dije, ¿por qué siempre que hago un personaje gordo lo hago chiquito? Como que si ven mis speedpains o los personajes de mi cómic, por lo general si son gordos son chiquitos y es como no, que sea gordo pero que sea grande. Entonces lo hice como súper alto y súper grande y me gustó porque es muy diferente a lo que suelo dibujar. En el caso de 4, sabía que quería que se viese como tu típico salaryman. El personaje que se me vino a la cabeza mientras lo diseñaba fue Kurosawa de Cherry Magic. Vean Cherry Magic, que está bueno. Yo lo vi tipo con cero expectativas porque era como el tráiler no me decía nada, la sinopsis no me llamaba la atención. Así que dije, bueno, lo voy a ver por ver, ¿sabes? La animación no está tan mal. Y la verdad me terminó sorprendiendo. O sea, mírenlo. Está bonito, no es tóxico, tiene un final satisfactorio y es cortito. En fin, con 4 yo estaba pensando en Kurosawa y tiene muchos aires de él. Al final le quería poner anteojos porque en el diseño en boceto que hice en el cuaderno tenía anteojos, pero no me gustó. Me gustó más sin anteojos. El color predominante de cero entonces es azul oscuro. No estaba muy segura de cómo hacerle la ropa porque no quería que fuese muy llamativa porque él no lo necesita, le gusta ser retraído y no llamar la atención. Pero creo que al final el buzo que le puse es como demasiado pintoresco, capaz debería haber hecho un color plano y ya. Pero bueno, ya está. Le puse el pelo en la cara, incluso que le tapase las orejas, que eso es algo que yo casi nunca suelo hacer. Si ven mis personajes, casi todos muestran las orejas. No sé, me gusta que se le vean las orejas. Le puse una mirada triste, pero esto es un rojado porque está empezando a tener sentimientos por 4. También, a pesar de que es muy grande, le intenté poner una pose media tímida con los brazos muy pegados al cuerpo. Y el número que lo representa, que es el cero, se lo puse en un collar porque, la verdad, no sabía dónde ponérselo. En el caso de 4, como les digo, mi idea era que pareciese un salaryman y como estaba inspirado en Kurosawa, le puse una camisa y un pantalón de vestir. Es una persona que se viste muy correctamente, está peinado para atrás, con gel y todo. Muy fino el muchacho y también le puse como músculos. Es una persona muy hegemónica, muy bonita, con el cuerpo muy bien definido. Él sí trabaja mucho lo que es su apariencia física. Cero no tanto, pero igualmente 4 lo encuentra muy atractivo, a pesar de que Cero no entiende por qué, porque él se mira al espejo y no se ve atractivo. Pero para 4, él es muy guapo. Y el número que lo representa, se lo puse como una especie de pin que se lo puso en el cuello de la camisa. No sé, me parecía lindo. Tampoco es que tuviese muchos lugares donde ponérselo. Ah, y el color que lo representa es el marrón. Yo sé que, viendo para atrás los otros videos de ship de números, como que hay muchos marrones, naranjas y colores parecidos. Entonces, no fue mi intención, pero realmente cuando veo a este personaje pienso en marrón. No definí cuál podrían ser sus banderitas, porque saben que esta saga se llama Shipeando Números Gays, así que alguna que otra bandera tendrían que tener estos personajes. Pero pensándolo así rápido, Cero podría ser demisexual, ¿no? Que no sienta traje sexual a menos que haya una conexión fuerte con la otra persona. Me parece que podría venir bien, dada la actitud del personaje. Mientras que 4 quizás podría ser pansexual, que le guste la gente, más allá del género, si es chico, chicano, binario u otro. Como que él se enamora de la persona. No sé qué pensarán ustedes. Yo creo que está bien. Ah, y esto no tiene nada que ver, pero como tanto Rini como Gabriel me decían que, bueno, que podrían estudiar en la universidad y Rini me decía que pueden ser roommates, como que pensé, ¿qué podrían estudiar? ¿No? ¿Qué podrían tener en común? Y pensé en ingeniería agropecuaria. Porque sí, no sé, siento que es su escuche inteligente. Lo más probable es que se enamoran en la universidad y al terminar, 4 termina siendo un máster o otra carrera aparte para, en lugar de ejercer la ingeniería agropecuaria, la enseñe, ¿no? Como profesor. Mientras que 0 yo pienso que sí terminaría trabajando de eso porque él no tiene dotes de docente. Pero a mí se me hace que 4 sería muy paciente y muy buen profesor. Sí, yo les veo ese futuro. Un futuro feliz. Al final se quedan juntos. Que yo no sé si los números del ship anterior terminaron juntos, porque si no lo saben en ese último vídeo que fue shippeando a 3 y a 5, como que dejé abierto que podrían o no terminar juntos. Si no lo vieron, vayan a verlo. En ese vídeo la verdad es que todavía no lo subí, entonces no leí sus comentarios y no sé si quieren que se queden juntos o quieren que terminen. Vayan a verlo y coméntenme. Pero en este yo siento que ellos dos sí terminarían juntos, que lograrían superar sus cosas, lo que sea que pueda pasar en la universidad. Y algo que pensé también es que 4, en lugar de ser como el soporte emocional de 0 y que así como que aprenda a llevarse bien con la gente, siento que sería más como una especie de compañero mostrándole que todo está bien. Y 0 de alguna forma llegaría a tener otros amigos en la universidad y en base a esos amigos iría a terapia y entonces ahí como que mejoraría. Digo, no es temer que tu pareja sea tu soporte, pero digamos que eso a mí no me encanta. A mí me gusta más que el soporte sean tus amigos. Entonces yo siento que 4, en lugar de ser el soporte, sería el compañero y los soportes serían los amigos. Y la razón de por qué 0 mejoraría en su vida sería por un psicólogo terapeuta. No sé qué opinen. El proceso de este dibujo me tomó casi 40 minutos, no llegaron a ser 40 y hubiesen sido 30 y tantos. Y algo que intenté hacer diferente es que si pueden ver, a la derecha dejé el historial de colores. La verdad es que yo el historial de colores no lo necesito, pero es una función que tiene Faria Alpaca y dije, la voy a poner a ver si en el speedpaint se ve bien. No sé, ustedes díganme qué tal está. Lo que pasa es que yo no suelo usar tantos colores, entonces por ahí no se ve tan aesthetic. Pero bueno, lo voy a dejar un par de videos a ver qué tal se ve, qué tal me parece. Si me gusta lo dejo, por la cosa está visual, porque yo la verdad no lo necesito. Y si no lo saco, porque es eso, no lo necesito. Pero si se ve bien, lo dejo. O sea, todo sea por la estética. Lo cierto es que los personajes tienen muy pocos detalles, porque siento que ninguno de los dos sería algo como demasiado llamativo. 0 es muy simple y no quiere llamar la atención y 4 es una persona muy como elegante, pero no que resalta, sino su elegante normal. No sé bien cómo explicarme. Para el fondo un centro degradado de los colores predominantes de cada uno, pero bastante clarito, porque los colores de cero son muy oscuros. Le puse un patrón, que es el que me viene en Proma de Faria Alpaca, en la parte de patrones. Solo lo puse blanco y le bajé la opacidad a casi nada. Le puse un pincel con burbujitas. En el fondo, como si estas burbujitas se suelen usar muchas veces cuando el personaje está emocionado o enamorado, no en el manga. Yo se las puse en el fondo porque se están enamorando, es eso. Y le puse brillitos. Le puse brillitos porque si ustedes no lo sabían, los brillitos mejoran un 80% la calidad de tus dibujos. De tu dibujo le falta algo, muy probablemente sean brillitos. Así que mi recomendación del día es que le pongan brillitos a su dibujo. Y también, como sentía que me quedaba un poco vacío por ahí en el fondo, decide ponerle corazones. Los corazones que salen de 4 son mucho más grandes que los corazones que salen de 0. 4 es mucho más sincero con sus sentimientos y definitivamente se enamoró antes, por eso son más grandes. Mientras que los de 0 son bien chiquititos porque él es muy tímido y no está seguro y se enamoró después. Entonces son chiquititos, chiquititos. Pero ambos tienen corazones porque ambos están enamorados. Solo que en este tipo de escena, pues 4 ya está súper enamorado mientras que 0 está como empezando a enamorarse. La re flasheo, ¿no? Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, por favor dale me gusta. Si quieres ver más contenido así, suscríbete y activa la campanita para que yo tuite esa cada vez que subo video. Compartilo, eso me ayudaría a crecer mucho. Y seguirme en Instagram. También puedes leer mis cómics desde la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos videos. Me despido. Chau chau. Chau.